Nadie es como tú 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 Mi mayor tesoro, tú no me mataste más, yo me maté solo. Mi mayor tesoro, tú no me mataste más, yo me maté solo. Yo, mi mayor tesoro, tú no puedes matarte más, yo me maté solo. Oye, y todos los latinos del mundo ahí bailando con flor latino, esto se baila en República Dominicana, Colombia, Borinquen, Cuba, Palabana. No te acampas, mi amor, mi chino, mira si te quiero, déjame ganarme tu cariño, mi cielo, déjame ser un pangolero. No te acampas, mi amor, mi chino, mira si te quiero, déjame ganarme tu cariño, mi cielo, déjame ser un pangolero. Mi chino, mira si te quiero, déjame ganarme tu cariño, mi cielo, déjame ser un pangolero. Mi chino, mira si te quiero, déjame ganarme tu cariño, mi cielo, déjame ser un pangolero. De enero a enero, seguimos siendo los primeros. DJ Joe, el rey del barrio, el matemático, el capitán, y Omar, el ingeniero. Cuando yo no esté en mi china, ay, no me llores. Que si no puedo yo no importa, yo busco a alguien pa' que te lleve las flores.